bueno pues hello hello de nuevo hola hola bienvenidos una vez más a los que estéis aquí en twitch bienvenidos a las cosas del espacio van despacio para los que veáis este vídeo en youtube estamos en directo en twitch una vez más en mi canal stoneseeker79 a las 5 a las 6 de la tarde casi del 21 de abril hemos hecho un bloque de noticias hoy y ahora vamos a ir con una especie de nueva sección o nueva movida que quiero introducir en el canal si me sale que va a ser reviews reviews de naves y reviews de mecánicas y reviews de cosas o sea más que guías simplemente explicar la mecánica o explicar la nave en este caso voy a empezar con lo que tengo más a mano que es la imperial cutter así que a esto lo podremos llamar review de la imperial cutter stoneseeker gaming con la colaboración de black hawk y cuyos trinks presentan las cosas del espacio van despacito 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 3.0 bueno pues buenas six piccolo qué tal vale vamos a hablar un poco del imperial cutter un poco o mucho esta nave es la nave insignia del imperio es la nave más grande del imperio hace falta reputación para cogerla hoy en día relativamente fácil conseguirla y bueno tiene varias cosas que son verdades como puños una de ellas es que la nave más cara del juego eso es cierto 100% cierto la segunda es que la nave que tiene más escudo capacidad de tener más cantidad de escudo del juego vale esas dos cosas son ciertas e irrefrutables y la tercera es que de las naves pesadas vale porque no a mí no me gusta clasificar las naves como grandes pequeñas y medianas hay naves que aterrizan en plataformas medianas hay naves que aterrizan en plataformas pequeñas y que aterrizan en plataformas grandes pero pero hay naves que son súper pesadas como esta la anaconda la type 10 la type 9 y la y la y line y la federal corvette que son naves con una masa brutal que son naves muy tochas vale y luego hay naves que aterrizan en plataformas grandes como la type 7 como la cañonera como la como la clipper o la o la orca o la orca por ejemplo que bueno y la beluga también está entre las naves enormes que aterrizan en plataforma grande pero no tienen esa masa tan inmensa como estas naves y no tienen esa capacidad como estas naves vale así que de las cuatro naves gigantescas o de las cuatro o cinco naves gigantescas que hay es con diferencia la más rápida o sea es la que más corre en velocidad hacia adelante como los coches vale la carácter las características de esta nave o las características principales vale de esta nave es que es que tiene una masa bastante bestia tiene mogollón de módulos mogollón de espacio de módulos y tiene los motores en la parte trasera la potencia principal de los motores la tiene en la parte trasera el resto de trastes de la nave son bastante horribles horribles quiere decir que están situados de en forma en sitios muy pequeñitos y muy extraños y son muy pequeños así que su movilidad general excepto excepto en horizontal hacia adelante es bastante triste bastante bastante cutre vamos a llamarla es una de las pocas naves que cuando le metes ingenieros a sus motores no pierde la inercia o sea sigue teniendo una inercia de la hostia digamos que es yo yo si lo comparamos con un coche esto sería el muscle de los el muscle no como los queráis llamar de los del espacio vale o sea es una nave con mogollón de potencia en la parte de atrás pero con muy pocos frenos y muy poca capacidad para girar vale sí que pega unos derrapes de la hostia pero ya os digo básicamente pega unos derrapes en el espacio de la hostia lo cual a alguien le puede parecer muy guay y alguien le puede parecer muy cutre a mí me parece guay de pilotar a mí personalmente me parece guay de pilotar pero no sería una de mis elecciones a la hora de hacer depende qué cosas vale si es cierto que por lo menos para la mayoría de nosotros es la nave más chula del juego yo creo que con cuanto a diseño es la nave que más mola tiene mogollón de pinturas tiene los alerones y tiene una capacidad bastante chula para hacer muchas cosas es una nave multipropósito así que cuando hablamos de hacer muchas cosas empezamos a meternos en el tema de capacidades internas de esta nave vamos a empezar por repasar un poco los armamentos vale vamos a hablar de ella primero en términos técnicos vale la nave mide casi 200 metros de larga es bastante alta tiene unos 7 8 pisos de altura si no más ya os digo que si la veis si la veis desde fuera podéis ver que tiene un mogollón de motores atrás lo que hace que la nave sea súper rápida en horizontal pero que sea súper triste en todo lo demás en horizontal hacia adelante hacia detrás va muy lenta hacia arriba hacia abajo es una nave que es bastante incómoda de manejar y que además tiene muchísima inercia ya os digo sea incluso en generalizando los motores tienen muchísima inercia tiene varios pisos como podéis ver ahí tenéis un piso por aquí se ven ventanitas con otro piso por ahí abajo más abajo se ven unos unos ojos de buey con más pisos vale se ven o sea es una nave bastante alta y bastante grande fijaros hay que hay como mínimo 1 2 3 4 pisos más ya digo es una nave muy grande muy tocha con una capacidad probablemente para llevar a mucha gente dentro si la lleváramos y con unos módulos enormes y con unas capacidades bastante guays o sea se puede se puede conseguir convertir esta multipropósito casi a cada rol que queramos y casi haciendo todos ellos en medias altas en medias altas que quiere decir que sí que es verdad que es un gran tanque es una nave muy buena para tanquear tiene los escudos más potentes del juego indiscutiblemente los más potentes no hay nada que se le acerque a la cáter o sea estamos hablando de una diferencia de unos cinco mil seis mil escudos con la siguiente pues esta nave puede alcanzar entre entre diez mil y doce mil escudos y es la única nave que puede llegar a eso o sea la siguiente se queda en seis mil o algo así estamos hablando de prácticamente el doble que cualquier otra nave esto tiene una explicación es el diseño de la nave la nave es muy fina y el escudo es la cantidad de energía que hay entre el casco y la bola que hace el escudo el escudo cuando cubre las alas la cantidad de energía que hay el del escudo de ocho en esta nave es mucho más amplia que cualquier otra nave que tenga un volumen mucho más amplio entonces ya os digo por otro lado es una de las naves con la masa peor equilibrada tiene una masa óptima horrible entre otras cosas me imagino que esto viene porque lleva el motor atrás habría que ver el tema de diseño y todo eso como lo habían hecho pero pero no salta tanto como otras naves grandes cuando las aligerizas hay que decir que por ejemplo la corbeta tampoco salta una mierda así que bueno tampoco es nada nuevo la corbeta es una nave de combate las naves de combate no saltan nada vamos a pegarle un repaso rápido a los módulos y vemos de qué podría ser capaz esta nave vale insisto en la nave más cara del juego no estoy haciendo esto porque piense que es la mejor nave es porque la tenía marcada y la tengo equipada y pensé que podía empezar por ella porque la conozco mejor que otras vale así que pues bueno vamos a hacer esto y luego más o menos os digo qué roles qué roles podríamos utilizar con ella y tal vamos a empezar por tiene por cuántos módulos grandes lleva vale lleva un módulo de cuatro grande vale un módulo de cuatro de arma grande un cañón gordo de cuatro lo más grande que hay en la parte de abajo totalmente centrado un módulo dos módulos de tres de cañones de tres o sea de armas de tres en la parte de arriba de la nave justo encima de la cabina bueno un poco más atrás dos módulos más de dos en la parte de abajo y dos módulos más de dos en las alas lo que llamaríamos las alas encima de los motores laterales las naves de gutamaya tienen una característica vale y es que las naves fabricadas para el imperio sacrifican la funcionalidad o la o el buen hacer no sé cómo decirlo el la utilidad por el diseño vale entonces las naves de gutamaya las las armas las llevan esturreadas por toda la nave y apuntan en línea recta no me preguntéis por qué vale me imagino que porque si apuntaran de forma central todas las demás naves se quedarían en mantillas en cuanto utilizáramos fijos y cosas así porque tienen muchas características que sobrepasan a muchas otras naves entonces hablo de las cuatro naves del imperio incluida esta entonces si esta nave tuviera las armas centradas su calidad como nave aumentaría considerablemente pero bueno no es así tienen las armas cada una apunta para un lado o sea todas apuntan en línea recta entonces no es como por ejemplo la anaconda que todas apuntan dentro del círculo central donde estás apuntando esta no las tiene esturreadas las dos de las alas apuntan a los laterales las dos de arriba los de tres apuntan aquí la de a cuatro apunta aquí las dos de abajo apuntan aquí ninguna va al medio vamos o sea todas están apuntando en línea recta es una nave que está bastante bastante digamos que no está orientada para el combate está orientada para defenderse quizá está orientada para aguantar si te engancha te engancha bien te engancha bien enganchado no gira mucho porque ya os he dicho que los trasters en general son muy pequeños y tiene una capacidad de giro y de movimiento en general bastante limitada e incluso en fa off es una nave que es complicada de pilotar ya os digo para mí es el más que el del espacio es el viper del espacio no sé cómo deciros o el corvette del espacio mucha potencia atrás pero poca en todo lo demás entonces ya digo apuntar con ella es muy complicado y encima las armas pues pues tienes que ponerse las asistidas por lo tanto nunca vas a hacer tanto dps como con una nave que tenga las armas centradas y puedas ponerse las fijas y hacer mucho más daño con ella así que sí que es verdad que en este aspecto para mi gusto es una desventaja que tiene la nave pero cuando te haces a los mandos esto es como todo al final es 10% nave 90% piloto hay pilotos que con esto te destrozan incluso con fijos etcétera etcétera así que ya os digo yo os digo los módulos que tienen podéis poner un módulo de 4 un cañonaco de 4 grande 2 de 3 2 de 2 o 6 4 de 2 en total eso nos da una baraja de posibilidades a hora de combinar armas bastante interesante pero bueno ya os digo la pega que tienes esa todas apuntan hacia adelante desde donde están puestas así que cuando si se las pones todas fijas tienes una batería de puntitos delante tuyo que cada uno apunto para un lado así que bueno alguna pega tenía que tener utilidades como todas las naves grandes tiene 8 así que podemos meterle la combinación que queramos de 8 utilidades si le metemos booster de escudos a casco porro lo ideal suelen ser dos a que nos suban las resistencias la kinética la termal y tal porque más de dos ya no se acumula demasiado y ya no nos suben mucho las resistencias y el resto aumentar escudo o por lo menos 5 o 4 aumentar escudo y ahí es donde nos plantamos en un escudo súper bruto yo llevo un escudo big wave y tengo 4710 de escudo en esta nave con sólo 6 booster con un escudo c que se regenera mucho más rápido que los escudos normales ya sabéis si le metes el prismático y la configura bien le metes movidas guardián acaba plantándose casi en 11.000 de escudo si le metes los estos guardianes sin las movidas guardianes se queda en casi 9.000 aún así casi 9.000 sigue siendo muchísimo más de lo que puede tener cualquier otra nave en el juego así que digamos que las características principales de la cáter una vez más son su tremenda velocidad con la tremenda masa que tiene que la masa ahora os digo lo que tiene pesa 4.410 toneladas vale con la tremenda masa que tiene se pone casi a 500 de velocidad en línea recta y si la ligera es todavía más evidentemente a menos peso más velocidad no sube mucho más ya os digo sube algo más pero los motores están limitados tienen llega un momento que aunque le quites módulos incluso no corre más de ahí vale pasa con la horca pasa con muchas naves la horca por ejemplo sin generalizar y la clipper que llevan el mismo motor de 6 aunque la dejes en pelotas la velocidad más sigma que coge es 460 esta nunca lo he probado la verdad pero algún día lo probaremos y os lo diré ingeniorizada se pone se pone a una velocidad brutal se puede poner hasta 502 metros por segundo que es mucho más de lo que corren muchas naves pequeñas inclusive ingeniorizadas así que ya os digo tiene una potencia en 4.410 toneladas que te peguen una leche en un rameo a 502 metros por segundo te dejan la nave fresca y encima su escudo aguanta como una campeona así que si sabes girarla bien y hacer unos buenos rameos irte hacia atrás y venir con unos buenos rameos es una de las naves más temidas a la hora de pegarte un leñazo a tu a tu nave vale que es otra de las características que tiene ya os digo es la combinación de ese pedazo de escudo con ese pedazo de velocidad y con ese pedazo de masa es la convierte en un arma letal a la hora de arrasar cosas vale sí que es verdad que como os digo la capacidad de salto no es muy buena porque veréis que la diferencia entre su masa total y su masa y su masa óptima que es la de en medio es horrible o sea tiene dos mil y pico de masa no me acuerdo cómo se llama esa masa pero la óptima es la de en medio que son dos mil trescientos treinta y seis y la diferencia entre esa y su masa total es brutal son como unos dos mil de masa al menos en este tipo de nave que la llevo equipada para minar tampoco lleva módulos demasiado pesados y no tiene armadura llega a saltar 27 más 10 de los de los módulos de guardianes así que no podemos decir que sea una gran saltadora así que es verdad que aligerándola mucho supera los 50 pero una vez más no es de las mejores saltadoras del juego pero bueno tampoco es una nave súper súper de esto pero si quieres hacerte una nave para explorar a larga distancia y tal yo no la aconsejaría cogería una anaconda va a ver para esas cosas cojo la anaconda que es la nave que más salta del juego vale cada una tiene sus características y ésta específicamente no es una característica de la cáter por suerte gracias al módulo guardian hoy en día se puede mover bastante bien o sea quiero decir aparte de sus entre 20 y 28 más o menos que acaba teniendo en salto cuando la acabas de equipar y la tuneas bien si le metemos esos 10 más pues acabas saltando entre 30 y 37 que la verdad es que es algo se agradece ese módulo guardian y a veces hay módulos que nos sobran y es una nave que no se va a mover del todo mal por la burbuja y que la vamos a poder utilizar para muchas cosas como ahora veréis cuando vamos a los módulos internos vemos que lleva una armadura lleva una armadura bastante bruta tiene una base de un vale no me acuerdo cuál es la base de armadura pero luego la admiro vale si queréis tiene mucha armadura de base tiene un montón tiene mil y pico puntos de vida porque si si mal no recuerdo y luego ya lo que vale vayas aumentando conforme la conforme la ingenieriza o sea la armadura bastante grande pero tener en cuenta que la armadura o el casco como lo llaméis o el blindaje va a razón de lo grande que es la nave casi siempre menos en las naves de comercio que ahí hay una distinción vale en las naves de transporte tienen mucho menos punto de vida de lo que deberían vale pero en el resto de naves multipropósito combate y tal normalmente depende de su tipo de armadura que suele ser bastante alto mucho más alto que las de transporte de mientras más grande es el tipo mientras más grande en la nave más más punto de vida tiene básicamente así que evidentemente esta es la segunda nave más grande del juego la otra es la beluga la única nave más grande que ésta y más pesada es la beluga y la beluga es una nave de transporte así que no tiene tanta tanta armadura como ésta tiene mucha menos tiene un núcleo de energía de 8 en el que la mayoría de las veces si no empezamos a meterle muchos plasmas y cosas así nos sobra energía siempre o sea si lo ingenierizamos a tope y le metemos el 8a etcétera etcétera tiene un montón de energía y a malas si queremos aligerar la nave y la queremos hacer súper ligera para que salte esos 50 y pico que os digo podemos incluso poner plantas mucho más pequeñas y podemos jugar con todas las plantas del juego porque el 8a es el máximo que hay los trastes son de 8 como os he dicho es una nave con una potencia brutal hay muchas muy pocas naves con los trastes de 8 y muy pocas que les priman la potencia al menos ya os digo en horizontal como ésta en las demás no en las demás es horrible pero yo digo que la cuestión es por una cuestión de diseño no es que no tenga potencia en el motor es que los trastes del resto de la nave tanto los traseros los delanteros de hecho ni siquiera tiene traseros utiliza los delanteros y los y los laterales para ir hacia atrás o sea imaginaros si os dais cuenta los trastes son estos agujeritos azules imaginaos la mierda de agujerito para el pedazo de nave vale cuando hay otras naves que tienen unos pedazos de trastes delante como por ejemplo la sp o como por ejemplo otras que cuando se echan hacia atrás ves ves toda la llamarada aquí no ves una mierda ves un poco de aire que sale los únicos trastes de persona que lleva son los traseros es un avión básicamente es un es un es un bólido pero pero el resto de movilidad es muy 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 triste tiene un motor de salto de 7 que creo que es el motor de salto más grande del juego pero ya digo como su masa óptima no es demasiado buena no acaba saltando demasiado básicamente es eso yo creo que es por lo mismo por el desequilibrio entre entre todo el peso la distribución del peso de la nave no yo creo que la mayoría va atrás y algún rollo tendrá que ver ya digo los diseñadores sabrán yo no tengo ni idea pero pero algún rollo de esos hay o simplemente el rollo decir vamos a capar todas las naves para que no todas las naves mientras más cara sea más salte o a saber no cosas de diseño de naves y de equilibrio en frontier no que saber qué rollo se llevan pero aún así ya os digo que a día de hoy tampoco es la nave más nefasta del juego para lo grande que es hay naves grandes que saltan menos que está entonces pues pues tampoco está mal te pueden mover potablemente por la burbuja y por la galaxia el módulo de soporte vital es 7 este módulo tampoco lo usamos mucho sabéis que cuando el módulo 7 lo único que hace es encarecer la nave el módulo de soporte 7 es más caro que el módulo 6 esto no se puede comprar ninguno más pequeño ni nada si se pusiera todo lo que cambiaríamos y y lo de siempre normalmente dura el mismo tiempo que uno de seis en una nave que tenga el 6 entonces esto tampoco significa mucha diferencia la diferencia gorda que significa que pesa mucho más que un módulo normal entonces bueno esto le añade masa le añade le añade masa y nos quita salto y nos quita cosas entonces volvemos un poco más al tema del equilibrio entre naves no bueno y también supongo que que será también un tema de diseño no modo de soporte vital para una pedazo de nave tan grande que pudiera llevar tantos pasajeros o tanta gente dentro o lo que sea o tantas cosas dentro será más difícil mantener el soporte vital de un dentro de la nave si fuera un módulo más pequeño no supongamos que es una cuestión de coherencia y aún así por también de precio cuando quieres comprar un módulo de soporte vital para esta nave si te lo quieres poner en a te va a costar una porrona de millones no sé creo que 100 millones o algo así entonces pues al final también encarece la nave y la convierte una vez más en la nave más cara del juego el distribuidor es el 7a no es el más potente del juego creo que está el 8 en algún lugar creo y si no pues es el más potente del juego aún así tiene una esta nave en cuanto a distribución tiene una pega bastante gorda y una vez más los trastes son mucho más potentes que el distribuidor entonces gasta muchísima energía a la hora de hacer cualquier cosa y gasta mucha energía del distribuidor a la hora de hacer cualquier cosa entonces no tiene permabust ni nada de esto de hecho de hecho es una nave que se consume por ejemplo cuando estás disparando las armas el distribuidor de armas baja bastante deprisa así que es una de esas naves que cuando ingenializas el distribuidor mola más ingenializarlo a carga rápida porque te va a hacer falta ya os digo porque es un distribuidor que pese a ser una nave tiene demasiada energía demasiadas cosas demasiado potentes que si las utilizas todas a la vez el escudo es súper potente etcétera etcétera regenerar ese escudo de 8 con este distribuidor consume un montón de energía entonces ya os digo todo es más grande que el distribuidor todo lo que consume energía es más grande que el distribuidor y en realidad siendo tan gordo como es se queda corto no es como por ejemplo la python que si mal no recuerdo tiene un distribuidor de 7 pero sin embargo todos los demás módulos son más pequeños entonces el distribuidor va súper sobrado en esa nave también ya os digo que al final las naves aparte de las características de los módulos también tienen sus propias características y también tienen sus consumos sus temperaturas y sus movidas no aparte de las de las de los módulos entonces bueno en el caso de esta el distribuidor mola no es un mal distribuidor es un distribuidor chulo pero pero hay que manejarse mucho con los pips vale sobre todo cuando pegas un bus te das cuenta que se gasta un montón se gasta casi hasta abajo e incluso ingenializado y eso los sensores son de 7 y lo mismo misma razón que el soporte vital son de 7 porque es una nave grande tiene los más sensores y si los quieres aumentar pues te cuestan más caros básicamente y tampoco los puedes comprar de tamaño más pequeño y tiene una capacidad de combustible de hasta 64 pero volvemos una vez más la nave pesa mucho tiene una masa óptima horrible saltar de un sistema otro te gasta un tercio del bicho este así que si saltas a la máxima distancia siempre creo que puedes pegar como máximo 45 saltos seguidos dependiendo de cómo pilles a la nave en ese momento y de los módulos que tengas encendidos y apagados y del tipo de energía que consumas eso se aplica a todas las naves pero hay que decir que parece una tontería pero gastar 16 o 18 células de combustible por salto es una puta salvajada así que ya os digo que cuando saltas a máxima creo que puedes hacer tres o cuatro saltos seguidos así que ya os digo que parece que tiene mucho pero no es tanto pasamos a los opcionales vale y aquí os hablo un poco de lo que tiene realmente tiene dos módulos militares es la nave insignia del imperio así que ya sabéis que esos dos módulos militares solamente son de 5 solamente los vamos a poder utilizar para meter o refuerzos son estos dos o refuerzos o células de escudo o que era el otro se nota que uso mucho esto o células de escudo o refuerzos o aquí no hay nada más de escudo refuerzos o refuerzos de módulo vale no podemos meter nada más aquí entonces tiene dos módulos de 5 que bueno yo normalmente meto refuerzos y ya está hay quien se metería dos células de escudo dependiendo para qué para que los uses vale en cuanto a los módulos grandes es la única nave del juego que tiene dos módulos de 8 lo que nos da mucho espacio de carga mucho espacio para un escudo grande mucho espacio para un full scoop que recarga súper rápido mucho espacio para yo que sé no sé nos da mucho espacio son dos módulos muy gordos que ninguna otra nave tiene la pega que tiene que directamente vuelve a saltarnos nos salta directamente al módulo de 6 por tanto si por ejemplo queremos poner el caza de 7 que tiene que tiene más cazas más capacidad para cazas tiene 16 en cada en cada slot una de dos o gastamos el de 8 o no ponemos el de 7 ponemos el de 6 que solo tiene capacidad para 8 para 8 fighters entonces bueno es el módulo de 8 los que podemos utilizar tienen el doble de las células de energía de 8 yo que sé que se me ocurren un montón de cosas que hacen que hacen que marcan la diferencia en esta nave en muchas ocasiones no los dos módulos de 8 lo podemos utilizar para muchas cosas pero también son pegas para otras cosas luego tiene tres módulos de 6 vale tres módulos de 6 que podemos utilizar para lo que queramos para meter el booster de guardián que mirar en este caso se me queda corto para meter limpias de recoger que se quedarían cortos para meter un full scoop para meter bueno lo que queramos tiene tres módulos huecos de módulos de 6 que no son de combate que podemos usarlo para lo que queramos luego tiene dos módulos más de 5 otros dos huecos que podemos utilizarlos para lo que nos dé la gana depende del rol que le usemos a la nave podemos poner lo que queramos los dos militares que ya os he comentado uno de 4 uno de 3 uno de 1 y otro de 1 no perdón y uno de 1 y ya está este es el planetari vale eso son toda la cantidad de módulos que tiene en total módulos multipropósito tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 módulos multipropósito y 2 militares de diferentes tamaños vale y esto como os he dicho la convierte en una nave multipropósito que es muy óptima para algunos roles muy poco aconsejable para otros por ejemplo para qué podemos utilizar la nave de combate bueno para qué podemos utilizar la cáter perdón las naves de combate la cáter óptimamente actualmente hemos comprobado que es probablemente una de las mejores mineras del juego al menos para minar con láser para minería de espacio de deep core quizá no pero para minería con láser por el momento es una de las mejores naves del juego habrá naves mejores que esta o parecida pues no lo sé porque intenté mirar la type 10 y se queda corta la anaconda se queda corta la toda la demás ninguna llega a hacer lo que hace esta de la forma que lo hace está entonces para mí actualmente al menos para mí no sé si estaría de acuerdo o no es la mejor minera del juego en cuanto a láser se refiere en cuanto a minería clásica cuando hablamos de deep core es otra historia porque ésta se mueve menos que la compresión acoja y ir detrás de los asteroides de deep core cuesta vale pero pero bueno se puede hacer también vale pero ya no lo haría también entonces la minería clásica es la bomba es muy buena es una nave muy óptima para la minería deep core puede hacerla puede hacerla porque tiene muchos módulos puede cargar mucho y tal y cual puede llevar todas las armas puede llevarlo todo de sobra pero a la hora de moverse alrededor de los asteroides para ponerle las cargas para taladrar con los estos como los sus armas apuntan cada una a un sitio pues tienes que currarte un poco más pero no quiere decir que no puedo hacerlo pero para mí no sería la más óptima meteríamos una nave un poco más ágil ahí yo creo esta es muy poco ágil las cosas como son como nave de combate pues no está mal es una gran nave combate tiene el mejor escudo del juego es una gran nave de combate hablando de naves grandes vale no vamos a compararla con una nave mediana o con una fredelance o con una mamba porque no tiene sentido comparar vamos a comparar naves grandes con naves grandes naves pequeñas con naves pequeñas y naves medianas con naves medianas creo que creo que ahí estaríamos acertados sería duro decir que es una gran nave de combate si la comparamos con la vulture que es una puta máquina de matar esto es un barco gigante es un barco de guerra gigante que sólo puede apuntar hacia adelante que que incluso cuando ponemos armas asistidas nuestro ángulo de disparo es algo así como así es muy triste el arma el ángulo de disparo en el que podemos disparar con todas las armas a la vez a qué se debe esto a que las armas están encima y debajo de la nave un poco más atrás de la cabina y las otras están encima de los motores las otras dos encima de los motores quiere decir que a partir de aquí no disparan hacia abajo disparan sólo un poco hacia abajo un ángulo muy triste en las de abajo sólo disparan un poco hacia arriba o sea lo poco que pasan del morro disparan hacia arriba y las de arriba disparan hacia abajo lo poco que pasan del morro quiere decir que nuestro ángulo óptimo de disparo no es ni 90 grados siquiera disparando con todas las armas nuestro máximo dps es una mierda de ángulo así vale en horizontal o sea es horrible disparar con todas las armas prácticamente tienes que tener la nave centrada todo el rato cuando hay otras naves que tienen las armas alrededor y su ángulo ángulo óptimo de disparo etcétera etcétera se acerca más a los 60 70 grados 80 vale esta no vale esta no entonces sí que tiene mucha potencia de fuego tiene mucha potencia de rameo si eres capaz de acertar porque ya os digo que se mueve muy mal pero pero sí que tiene mucha potencia de fuego tenerla la tiene pero pero evidentemente su capacidad de dps es mucho más baja que cualquier otra nave de estas sin embargo es la que mejor tanquea y eso es impepinable o sea es la nave que más escudo tiene y además puede tener una cantidad brutal de casco también para ser una nave grande también es cierto que luego tienes otra opción más otra ventaja más y es que es la nave que más rápido puede largarse y que es la nave con más masa del juego después de la beluga que evidentemente no la vas a meter en un combate porque meter una beluga en un combate eso es mandarla al matadero básicamente porque no tiene escudo ni tiene ni tiene casco ni tiene nada pero pero después de la beluga en la masa la nave que más masa tiene ergo le hace masa a cualquier otra nave y ninguna nave le hace más a ella tendrías que utilizar varias naves grandes para hacerle más a este bicho y no sólo eso esas varias naves grandes a no ser que también sean cutters no la van a pillar en velocidad en la vida entonces cuando te aburres te piras y hasta luego si tu estilo de juego es más o menos ese en combate esta nave está hecha para ti el rollo de me voy esta nave se suele utilizar haciendo pasadas me voy hacia allá doy la vuelta vuelvo papapapapante de centro te meto las pasadas te intento ramear si te engancho te parto en dos fue me voy hacia allá vuelvo a dar la vuelta y vuelvo no es una nave para hacer una lucha de barcos como es la anaconda o la corbeta del rol de pompín pompín plom pam pam porque esas naves combaten así porque no tienen velocidad y tienen algo más de giro pero como no tienen velocidad no tienen otra forma de combatir realmente tienen que ponerse una delante de otra y dispararse hasta que se maten pelea de barcos piratas vale entonces un poco eso esta nave es ligeramente distinta de esas en ese aspecto que no quiere decir que sea mejor ni peor significa que es para otro tipo de pilotaje para otro tipo de piloto distinto en cuanto a nave de transporte es la nave que más transporta del juego otro hecho más bueno si mal no recuerdo es la segunda nave que más transporta del juego la otra nave creo que es la type 9 y la 39 es de pagar cartulina así que ante tu elección entre esto y la 39 pues creo que la 39 que transporta un poco más de esta creo no me acuerdo las últimas noticias que yo tenía que está transportada 700 y pico y la 39 no pero bueno parece ser que ahora ha cambiado supongo que por los huecos esos nuevos que han puesto con las expansiones o algún rollo de esos pero bueno es una de las naves que más transporta del juego de las dos que más transportan así que para transporte es bastante óptima como habéis visto tiene un montón de huecos para pasajeros o sea que incluso o sea para módulos que incluso la podríamos usar como una gran nave de pasajeros en cuanto al tema de exploración sabéis que es una nave que salta poco sabéis que es una nave que si te aproximas a los planetas vas a caer a plomo porque no tiene trastes para aguantar es una nave que tienes que bajar levantar el morro darle al boost y luego equilibrar la caída sobre todo si bajas en planetas con mucha gravedad así que o te montas un escudo bueno o hacer la nave súper ligera para 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 explorar planetas su masa sigue siendo brutalmente tocha incluso aunque lo ligeres y aterrizar en depende qué planetas pues no es lo más óptimo del mundo y aparte tiene otra desventaja más todas las naves con forma con forma alargada se calientan como dios y esta no es una excepción incluso con los módulos apagados cuando estás recargando combustibles y te acercas mucho a los planetas se calienta mucho cuando sales de gravedad de planetas etcétera se calienta mucho todas las naves con forma alargada en el juego tienen la ventilación peor que las naves con forma más redondeada porque cosas de frontier no lo sé en el caso de ésta tiene una movida atrás que se levanta y ventila hay otras que veis que se abren tres o cuatro cosas y tienen más movidas que ventilar yo creo que más que la forma es el diseño pero o sea el diseño de la nave en sí esta nave ventila peor que otras punto ya está no ventila peor que una beluga ni que una horca que ventilan peor que ésta también pero ventila peor que una type 10 que no se calienta nada ventila peor que una anaconda no anda ahí ahí pero ventila muy mal o sea dentro no es la nave en la que te quieras despistar si estás pasando por estrellas o si estás dentro de dos estrellas a la vez o cualquier rollo de esos aún así ya os digo como para explorar yo soy de los que piensan que cualquier nave sirve o sea si tú eres feliz en ella tú mismo pero bueno yo como nave bueno no sabría deciros si es una nave óptima para explorar o no ya os digo podríais utilizarla para lo que os dé la gana el para hacer misiones pues ya depende un poco de vosotros ya sabéis que los pasajeros por ejemplo a mí como normalmente casi todos donde más misiones de pasajeros puede escoger es en las estaciones grandes en los outposts suele haber menos en realidad no te va a importar mucho que no pueda aterrizar en estaciones medianas pero para estaciones para misiones normales sí que hay estaciones así que hay naves mejores que está la para mí la misioneadora por excelencia en la python pero aún así bueno ya sabéis que puede cargar un montón puede llevar un montón de tipos de misiones a la vez puedes desenrollar muchos roles podríais hacer misiones de combate con ella tranquilamente sí que es verdad que es una nave que combatir con ella contra piratas o lo que sea es algo que no es demasiado emocionante eres un escudo con pies incluso tienes una cantidad de casco brutal aunque vayas a escudo entonces aunque te ataquen con fashing o lo que sea tú estás ahí pan pan con tu con tu caza es una de las naves que pueden llevar caza que ya lo hemos dicho tú estás ahí con tu caza y pan 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 tranquilamente hasta que el pirata se muera de aburrimiento o se muera y a ti a lo mejor te deja con un escudo te deja con lo que sea entonces no es súper entretenida y súper emocionante de pilotar no pero es verdad que es efectiva las cosas como son una cosa no quita la otra entonces ya os digo se pueden hacer misiones de puta madre con ella y ya digo que esto no va a querer decir que otras naves nos diga se pueden hacer misiones de puta madre que coste estoy hablando de esta cuando hablemos de otra hablaremos de otra y ya está y finalmente eso posiblemente la nave más bonita del juego o lo que en mi opinión a mi forma de verla una de las naves más bonitas del juego la nave con más escudo del juego indiscutiblemente la nave grande con gran tonelaje que más corre del juego no que aterriza en plataformas grandes sino con más tonelaje de las naves de gran tonelaje la que más corre del juego además con mucha diferencia de sus de sus primas o sea corre el doble o el triple que las otras para que os hagáis una idea o sea el anaconda creo que se pone a 300 con mucha suerte y si le empujas y la corbeta igual o sea imaginaos esta se pone a 500 y pico no y ya os digo cuando quieres hacer algo con estilo la nave que mejor mina probablemente a día de hoy para el tema de minar diamantes y si quieres hacer cosas con estilo solo tienes que subirte a una cáter y ya está no sé si os servirá o no servirá de algo esta review de la cáter quería poner meteros un poco de historia pero ya no me ha dado tiempo a más porque he estado investigando lo de lo de lo que se contaba antes de las noticias anteriormente que no quiero sacarlo otra vez así que si os ha molado pues ya sabéis si lo veis en youtube darle a like y todo eso haremos más reviews y os molan estas reviews de naves haremos más tengo que preparármela porque no todas las naves las conozco como ésta y conozco unas cuantas pero no todas las del juego por desgracia no me sé todo del juego hay que quien piensa que sí pero no no me sé todo de memoria joder la memoria es finita yo tengo memoria de pez y no me acuerdo de que comió hace una hora que comió dos así que imaginaos pero bueno si os ha servido intentaré hacer un review de otras naves de los posibles roles que podéis hacer con ella de los posibles roles que van a hacer más óptimamente que otros en vez de hacer naves óptimas iremos revisando nave por nave y viendo a ver qué podemos hacer con ellas y todo eso si os mola el rollo si no pues pues esta será la primera y la última y dicho esto si lo veis en youtube acordaos de veniros a twitch a preguntar cosas y todo eso y si lo dejáis en los comentarios pues lo responderé cuando lo vea cuando pueda o cuando sea o en otro vídeo no lo sé y los que estáis en twitch ponemos una mini pausa y nos vemos en cinco segundos aquí y para los que estáis en youtube ser buenos comer mucho y nos vemos en el próximo vídeo si soy capaz de poner el ending si no soy capaz de poner el ending me seguís aguantando aquí vale espera una dos y tres las cosas del espacio van despacito presentado por mí con la colaboración de blackhawk y muchas gracias a todos los subes a todos los volus y a todo cristo esto es si quer que me creo que no he puesto los marcadores bueno todo